Bueno, muchas gracias. Estamos con el actor Damián Alcázar aquí en la locación, en su camper. Damián hace el personaje del Chueco, que es como, eres malo aquí, Damián, ¿cierto o no? Pues mira, entre los malos digamos que es el bueno. Es una banda de malosos de barrio, entonces es perfecto vehículo para ver la Ciudad de México, por ejemplo. Se habla un poco, sí, de los valores de la familia, que entre la gente de barrio y que entre la gente, incluso los maleantes de todas las ciudades, estoy seguro, pues existen ciertos valores, sobre todo en esos, ¿no? Los familiares. Entonces, la lealtad entre amigos, la lucha constante por la supervivencia, porque igual en nuestras ciudades de lo que adolece, pues es de empleos y de buenos empleos sobre todo, ¿no? Hay sobrepoblación, entonces todo esto lo podemos ver justamente en esta célula de amigos de la infancia que se volvieron con el tiempo, se volvieron maleantes para poder sobrevivir. Y en un juego de policías y ladrones constante. El trabajo del Chava, de Mauricio, los directores, los productores. Los dos son extraordinarios, son brillantes y se permiten jugar un poco con los personajes y con el humor, el humor negro sobre todo que estamos utilizando. Está muy bien escrita y lo que nos parece que hay que modificar en el acto lo hacemos. Entonces nos estamos divirtiendo. Yo ya vi el primer capítulo y me parece que tenemos una historia formidable. Que esta es la televisión que teníamos que hacer en México desde hace mucho tiempo. Tramas más cercanas a lo cotidiano de la gente, a la realidad que se vive. Aquí yo creo que la apuesta es justamente a la calidad. Seguramente vamos a tener en cinco años una producción extraordinaria en México. Pudiésemos saber tu trayectoria, o sea, ¿cómo te haces actor? Yo creo que la base está, fundamentalmente está en el teatro. Y no exactamente haciendo teatro, pero sí en las escuelas en donde te enseñan actuación para teatro. Y luego el ejercicio en el teatro que te hace entender que el análisis de los personajes es la mina de oro que tiene un actor. Y no su personalidad o su carisma o su belleza. Tiene que ser el análisis concienzudo del personaje en su entorno. Y esto quiere decir también en la historia que le toca vivir al actor. Bueno, por ahí. Entonces algo surjo en el teatro y empiezo inmediatamente a trabajar. Y bueno, ocho años en escuelas y luego ocho años haciendo teatro. Y luego dije, basta, quiero hacer cine. Y ya llevo como 30 años haciendo cine. He hecho cine haciendo protagonista de peruano, de boliviano, de colombiano, de costarricense, de nicaragüense, de qué más, qué me falta. En fin, soy un actor latinoamericano. Y bueno, televisión me he permitido hacer algunas cosas. Y este tipo de series me encanta hacerlas y las busco. Gracias. Gracias.